Ven acercate a mí, ven y siente mi pasión. Acaríciate otra vez, dame todo tu calor, lo de ayer ya terminó, y mañana ya se va. No quiero estar solo yo, esta noche ya será. No importa lo demás, yo no quiero comprender. Vaya el diablo con mañana, esta noche ya será. No quiero estar solo yo, esta noche ya será. No quiero estar solo yo, esta noche ya será. La fe, lo de ayer ya terminó. Y mañana ya será. No quiero estar solo yo, esta noche ya será. No quiero estar solo yo, esta noche ya será. No quiero estar solo yo. Gracias.